Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están toda la gente de Facebook? Soy Sergio Carlos Pizarro, el doctor de Créditos, un contento. Acérdense que estamos en el 19.75 de Eglinton Ave, Luis. Y pues bueno, pues estamos muy contentos porque estamos entregando este vehículo con los clientes que vinieron el otro día, el sábado. Y pues bueno, se nos va llevando. Vamos a hacer las preguntas y que nos diga cómo fue esa experiencia. ¿Qué tal, señor Fogos? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Efraín Hernández. Platíquenos, Efraín. ¿Cómo fue su experiencia ahora que vino? Muy rápido, muy eficiente. Yo solamente venía a preguntar y deme. En cuestión de dos días, ¿verdad? Excelente, excelente. ¿Qué les diría a ustedes a esas personas que lo están viendo y que están pensando en comprar un vehículo? ¿Qué les diría acerca de nosotros? Que se acerquen a preguntar y salen manejando. Salen manejando. Salen manejando. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Dios me los bendiga. Gracias. Aquí estamos para ayudarlos. Ya saben cualquier cosita que necesiten. Aquí estamos aquí, está el caro. Gracias, gracias. Un gusto. Y pues a todas las personas que nos están viendo, ya saben, 19.75 de Eglinton Avenue East, mándenos un mensajito de Facebook y de WhatsApp o vengan a visitarnos. Estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes. Y para que así estén manejando su vehículo lo más pronto posible, muchísimas gracias. Los espero pronto. Aquí es su amigo Carlos Pizarro, el doctor de crédito. Número uno en ventas. Número uno en aprobaciones en todo Canadá. Muchísimas gracias. Los espero pronto. Chau. 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 Chau.